Rafa que creen que creen, se nos viene otro nuevo video Vaya que donde estamos Rafa, en la playa El Tecolote Ahorita lo vamos a caminar todo un rato mas Va que un poquito mas el sol, pero Vaya que me voy a meter a bañar Rafa Baños de los años de allá, a los ayacas Muy bonito esta aqui Rafa, déjense caer un día si visitan La Paz Si visitan La Paz, déjense caer aqui a la playa El Tecolote Ahí voy a poner mi sombrero Y me voy a meter a bañar esta, la primera bañada Vamonos Siempre nos da bien helada Mano aqui al final El Tecolote 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 Gracias por ver el video 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 No entiendo para qué son los colos 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 Sí No entiendo para qué son los colos 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 Como el Santana, American Me, no, Mexican Me. Miren. Seguimos con el pequeño corte de Dios Rosa, caminando en la playa El Ceculote. Ceculote. Las meras rolas tienen mis homies. Hasta acá se quedan los restaurantes. Ahí está la montaña raza y terminamos. Se acaba lo que sería la playa El Ceculote. El Néstor. El puente derecho. Mirenla. Baja Toto Drink. Se llama ahí Rosa. Son varios restaurantes. Unos que serán cuatro. Está bueno realmente. Vamos a llegar a este restaurante y de ahí nos vamos a retornar. un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ese es el más grandecito que hay. Casi patea las cosas del niño. Toda las piedras. Ya la montaña de Carras. Y se acaba la Playa. Casiονote Pá Bonushead. Algunos tús. y hasta aquí vamos a llegar se nos acabó se nos acabó en la vuelta vamos vamos sería todo lo que la guerra es ahí hasta por allá está el carro vamos a regresar otra vez o sea seguimos con el video van al tour está subiendo la gente van a dar una muy buena vuelta y seguimos con el pequeño de porto de oro la corte hay una minicierdita no hay unos masajes una minicierdita espera mirar donde hay una minicierdita si hay una solita me la compro estamos en el video corto corto video este es el malecón lo que sigue con el pequeño de la ciudad lo que sería traía este culote ya no voy a hablar en inglés, es a teculote para que me entiendan y el moro con esta hasta bien lejos se mira el motor se mira su cuelo y su cuelo un perro no quiso atacar si tienes los perros bravos no los traigan a la playa ahí está el moro con nos despedimos si esto es todo por el video de Raiders esto es todo por el video de Horrasa suscribanse al canal arre y bye suscribanse canijos arre y bye bye